Tenemos el día telefónica al aspirante al Senado por el Partido No Progresista, Brenda Pérez Soto. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes, chaparres, los hornilleros que nos están escuchando. Saludos y al invitado. ¿La identifico como la del corazón o le digo Brenda? Como la del corazón, porque así es que me está conociendo el distrito. Y más que el distrito de todo Puerto Rico. Yo veo que Jennifer González le llama así, pero está bien. Vamos, vamos, vamos a lo que vinimos. Nuestra gobernadora, ya falta poco. Vamos a lo que vinimos. Usted envió un comunicado de prensa a los medios, haciendo una, si usted logra llegar al Senado, un proyecto de ley que va dirigido a un tipo de centro para niños de educación especial, ¿cierto o no? Correcto, correcto, chaparro. Sería CACBIT. ¿Qué significa CACBIT? Centro de Ayuda al Desarrollo del Vida Independiente. Ese centro va dirigido a mis jóvenes adultos de educación especial, en especial mis chicos con autismo, síndrome Down y otras condiciones, ¿verdad? Especiales a estos jóvenes excepcionales, porque al día de hoy, como le he dicho ya anteriormente, el gobierno no tiene un centro que cuando ya terminan en nivel superior y está en esta transición de vida adulta, no hay nada para ello. Y este centro iría enfocado en poder desarrollar, además de la vida independiente, áreas ocupacionales, como sería la creación de venas, como sería poder desarrollar las despesas, de poder estar en un supermercado y empacar la compra. No sé si muchos de ustedes han ido a Estados Unidos y vemos estos jóvenes empleados y el desarrollo que pueden crear hasta empresas y vamos enfocados en eso, si el distrito nos da la oportunidad. Vemos, ¿verdad?, que en Puerto Rico hay una necesidad violenta en cuanto a esa población que después de los 21 se tienen que quedar en su casa, pues porque no hay un sitio que se le dé continuidad. Hay cientos de escuelas vacías en Puerto Rico. Sé que el Departamento de Educación pues tiene como los fondos, ¿no?, para tipos de programas como este, pero como que no hay voluntad, digo yo. Sí, definitivamente no hay voluntad, no hay compromiso. Lo vimos recientemente en la conferencia que brindó nuestra próxima gobernadora, Jennifer González, la cual indicaba cómo se pierden los fondos, especialmente en el Departamento de Educación, que todos sabemos que es la agencia del gobierno que la más que recibe estos fondos. Esa es una que devuelve millones a años. Es crear de tener la voluntad y el deseo y el compromiso de poder crear las propuestas porque el dinero está. Y como muy bien dijiste, muchas escuelas cerradas, escuelas que actualmente están hábiles y hay salones disponibles porque la matrícula ha bajado. Así que es un proyecto que promete, un proyecto que yo sé que ya hay muchos padres muy contentos y sé que me van a apoyar y va a ser un sueño hecho realidad por el bien y el futuro de nuestros jóvenes con condiciones especiales. ¿Cómo tuvo ayer la actividad en Vega Alta, hoy en Vega Baja? Espectacular. Eso más bien parecía un cierre de campaña. Vega Alta se desbordó, Vega Baja se desbordó. Cómo la gente salía con el deseo de poder saludar y ver a Jennifer. Así que no hay duda, no hay duda que Jennifer va a ser nuestra próxima y segura gobernadora. En las pasadas dos semanas, usted estuvo dos en dos, que para mi parecer son muy importantes, el de la comisionada Jennifer González y la de la senadora Riquelme. Sí, eso es así. Bien contenta que Jennifer nos esté apoyando, ¿verdad? Para el Senado y en especial nuestra querida senadora Jennifer González, que también tiene un compromiso de chaparro con la población y tiene unos proyectos, sobre todo para los niños con autismo. Así que yo no tengo duda que vamos a ser un gran equipo cuando estemos en el Senado y agradecida con la senadora y con la comisionada por su apoyo y por creer en mí. Gracias por atender la llamada. Gracias, linda tarde a todos. Bien. Buenas tardes. Escucho a Brenda Pérez Soto, aspirante al Senado por el PNP.